Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar ¡Ay, la goza! 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 Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me diga si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Una lágrima luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más mi corazón Yo lo tengo adolorido Y es de tanto padecer Y ese es El sabor inconcundible ¡Cro, cro, 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 pie! Yo lo tengo Yo lo tengo Y esto se va nuevamente hasta la ciudad del amor Para el impactante timidazo y sobró el oso en Ciudadencia Otras noches le pregunto a las estrellas Que me diga si se acuerda de mi amor Más no logro conseguir más soluciones Y una lágrima luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como él Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más mi corazón Que lo tengo adolorido Y eso es tanto padecer Y este es El sabor inconfundible Tanto más mi corazón Y esto es tanto padecer 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 Y esto es tanto padecer